Hace tres meses comenzamos con un grupo de mujeres, o sea de seis mujeres, con la campaña de tejer 100 mantitas destinadas a bebés recién nacidos y de escasos recursos. Estamos en Río Seco, vinimos con el senador José a visitar a Nancy, a un grupo de tejedoras de mujeres emprendedoras. Hasta el día de hoy ellas trabajaban con recursos propios y lana que les donaba a la gente. Estábamos en la mitad del objetivo y nos faltaba la otra mitad, por eso es que le pedimos ayuda al senador. José se enteró de esta noble iniciativa y decidió venir a Río Seco a darles una ayuda económica a estas mujeres para que puedan cumplir con su objetivo. Orgullosa de saber que con mis manos, con las chicas que colaboran, lleva calorcito a muchos bebés que realmente lo necesitan. Para mí como dirigente es un orgullo caminar la provincia con José y traerle ayuda a los que más necesitan.